Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos sale a subasta este Nissan GTR50 by Italdesign que está por estrenarse y bueno, como sabemos se trata del primer ejemplar GTR50 que se ofrece dentro de una subasta y bueno, oportunidades como esta no se presentan cada día y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, tanto la marca automotriz multinacional japonesa Nissan como la empresa de diseño automotriz y Italdesign quisieron celebrar su cumpleaños número 50, de hecho cumplieron en el mismo año 50 años por todo lo alto y acordaron crear un coche bastante especial basado en el modelo GTR de la actual generación y bueno, la primera se encargaba de poner sobre la mesa toda su tecnología y una base consolidada como la de Godzilla mientras que la segunda aportaría elevada dosis de artesanía para crear un diseño único que estuviese en sintonía con el coche original y bueno, el resultado fue una obra de ingeniería de la que solo unos pocos privilegiados pudieron adquirir aunque ahora se ofrece una oportunidad única para contar con uno de los pocos ejemplares producidos y bueno, se trata del ejemplar número 11 de un total de las 18 unidades finalmente producidas porque la pandemia a la que se enfrentó recientemente el mundo entero hizo que los planes iniciales de fabricar medio centenar de coches se fuera al traste y bueno, este ejemplar en cuestión presume de un color liquid silver metallic opcional con detalles en mismo red aparte de un alerón posterior hidráulico que no se incluía de serie lo que eleva el precio total de este automóvil hasta los 1.050.000 euros y bueno, desde su producción en el año 2021 el GTR 50 permaneció almacenado bajo condiciones climáticas controladas por la mismísima planta de producción de la marca automotriz multinacional japonesa o sea Nissan y luego en una instalación de almacenaje de última generación y bueno, al no haber sido entregado nunca a un cliente en particular este coche está absolutamente nuevo en condiciones de exposición y eso significa que presume de un cuenta kilómetro que tiene 119 millas lo que equivale a 191 kilómetros registrados es decir la misma cantidad con la que se entregaba como producto de fábrica y bueno, sus amortiguadores ajustables marca Valstein modelo Damptronic y las pinzas de freno marca Brembo de 6 y 4 pistones tanto la parte frontal como posterior respectivamente están pidiendo guerra bueno, lejos de ser llamativo ejercicio de diseño desde debajo de la carrocería hecha a medida se encuentra una serie de mejoras mecánicas incluyendo un bloque biturbo tipo B6 de 3.8 litros nuevos inyectores combustibles, pistones modificados y un sistema escape rediseñado a los que se suman par de turbocompresores e intercooler más grandes con especificación GT3 permitiendo a este motor tener como potencia 720 caballos y 780 nm y bueno, toda esa energía digerida por una caja de transmisión automática de 6 marchas que se ayuda de unos ejes y diferenciales mejorados y bueno, la empresa RM Sotheby's será la compañía encargada de subasta de este modelo y en un evento que tendrá lugar en Munich el siguiente día 25 de noviembre y bueno, se estiman las estimaciones que sugieren que este vehículo se venda por alrededor de un millón de euros y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me fuera, chao y bueno, con esto me fuera, chao